Declararon los expropiadores. Carlos de Luchía fue alojado en la cárcel de Caseros y su esposa en Ezeiza. ¿Cómo han sido estos años durante su espera? Terribles. Tanto su esposo como el suyo. Terribles, me llevaron la vida de mi marido. ¿Tenían pistas ustedes sobre qué podría ser de la vida de Carlos? No sé nada. No, no, primero tengo que hablar con las abuelas. Son las protagonistas de haberse lo encontrado y son las que tienen el éxito de haber hecho todo esto. ¿Qué significa poder encontrarse hoy con su nieto, señora? No puedo decirle, no puedo decirle. La emoción es muy grande. Usted dice que los primitos me están esperando, ¿no, René? Sí. ¿Los primitos qué la tienen? Toda la familia, de todas las edades hay. ¿Qué la tienen los primos? Desde chiquitos hasta grandes, hasta casados. ¿La semana cuánto desapareció a nivel del mes de embarazo? ¿En qué mes? En el año 1977. ¿Y cuánto de embarazo tenía? Ocho meses y medio. ¿Ustedes tenían la certeza de que Carlos estaba vivo en algún lugar? Sí, sí, siempre lo buscamos. Al anochecer, en el Juzgado Federal de San Isidro, se produjo el encuentro entre el joven Carlos de Lía Casco y los miembros de su familia biológica, que llegaron desde el Uruguay. René, ¿ustedes tenían esperanza? Abuela.